Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ponerle un pin, un patrón o una contraseña a Samsung Galaxy M14. Si quieres bloquear la pantalla de tu dispositivo hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Pantalla Bloqueo, y pulsamos aquí la primera opción, Tipo de bloqueo de pantalla. Aquí podemos poner patrón, contraseña o pin, como ves. Vamos a poner un patrón, por ejemplo. Es importante recordarlo, entonces aquí lo dibujamos, pulsamos Continuar, luego lo confirmamos, pulsamos Confirmar. Aquí podemos configurar notificaciones de pantalla de bloqueo. Bueno, vamos a dejarlo así, pulsamos Hecho. Ahora, bueno, podemos hacer copia de seguridad de nuestro patrón, no es necesario. Pulsamos entonces Cancelar, y como ves, el tipo de bloqueo de pantalla ha cambiado. Ahora, al desbloquear el dispositivo hay que dibujar nuestro patrón. Y si queremos quitar el bloqueo de pantalla, volvemos aquí, Pantalla Bloqueo, luego Tipo de bloqueo de pantalla. Y como ves, para acceder aquí e introducir cualquier cambio hay que conocer el patrón, por eso es tan importante recordarlo. Entonces, dibujamos nuestro patrón y elegimos la opción Deslizar o Ninguno, para quitar el bloqueo. Ponemos, por ejemplo, Deslizar. Y como ves, el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en tu comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!